El Cine Club de la Universidad de Guanajuato recibe el 43º Foro Internacional de la Cineteca Nacional en el Auditorio Eukerio Guerrero. Hasta el 4 de septiembre se presentarán 9 largometrajes como Agua Caliente, de Diego Hernández, Eureka, de Lisandro Alonso, Retratos Fantasmas, de Mendoza Filio, entre otras. Puedes consultar la programación a través de www.cultura.ugto.mx Somos Abejas UG Universidad de Guanajuato